¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que tengo colgando, parece una piel de víbora Bueno, entonces la verdad es que tengo que hacer Pero estamos... ¡Estoy en piel de víbora! ¡Ayuda! 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 ¿Cómo me muevo? Ah no, con este, con este Tengo que bajar ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Quítate! ¡Uy! ¡Ay! ¿Cómo? Quiero que con eso... No sé que tengo que hacer... ¡Ayuda! ¿Qué es eso? ¡Ah! Ahora tendré que poner el fuego para que se caerme ¡Sí! ¡Ayuda! 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 Me ha cerrado... Un... Un... Un cuchillo... Un... Tierra... No sé que es... ¡Pero mira! ¡Estoy vivo! Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo... ¡Ayuda! 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 Y bueno, sigo jugando... ¡Pero que me gustaba! ¡Pero que me gustaba! ¡Pero que me gustaba! ¡Pero que me gustaba! ¿Qué es esto? No sé... No sé... Como dicen... Todos... Que se creen... Se creen... No sé... No... 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 No es que me crean... No soy ni mi LORATA... la verdad, no se como todos los otros niños no mas no se, yo y mi primo hacemos videos no, 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 no digan, ese niño es niño rata, quiero ver como los demás, no, no, no Y si es que no se escucha mi voz es porque yo estoy hablando despacito o no se escucha. Y si es que no se escucha. Y si es que no se escucha. Y si es que me quiere ayudar va a cantar la canción de Happy. Y si es que no se escucha. 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 Y bueno.